Siendo uno de los centros neurálgicos de Madrid, la Gran Vía, que en su momento recibió el apodo del Broadway madrileño, cumplió recientemente 107 años. La Gran Vía se pensó hace muchísimos años como eje de Madrid y el 4 de abril de 1910 el rey Alfonso XIII inauguró las obras de la Gran Vía. La construcción de la Gran Vía fue un proyecto que duró varias décadas de principio a fin. Los primeros bocetos datan de 1862, época en que se reformó parte del Centro Histórico Madrileño, pero el diseño final no llegó hasta 1899, cuando los arquitectos José López Alaverri y Francisco Octavio Palacios presentaron el proyecto. Las obras comenzaron finalmente en 1910 y terminaron en 1929. La Gran Vía constituye una de las obras más trascendentes de España, pues hubo que demoler más de 300 casas y afectó a casi 50 calles. Pero gracias a esta arteria se consiguió una mejor comunicación entre el centro y el noroeste de la ciudad. La Gran Vía era un centro de comercios tradicionales, comercios centenarios, pero como en todo el mundo el dinero tiene poder e impera. Entonces ahora mismo la Gran Vía, que sigue siendo una calle emblemática, está más dominada por las grandes superficies y por franquicias. Con 1.316 metros, la Gran Vía, seguramente la calle más conocida de Madrid, ofrece al visitante un recorrido por bellos edificios y una actividad frenética. El venir a la Gran Vía ahora, una persona que viene de fuera, dar un paseo por la Gran Vía, ir a un teatro o ir a un musical, puedes ir andando toda la Gran Vía y llegas a los museos. La Gran Vía es un eje primordial, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto para el turismo, para el ocio. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.